Estamos asistiendo ante el peor acto de un jefe de gobierno en la historia de España. Ciudadanos en su día trataba de recoger sensibilidades de izquierdas, de derechas. ¿No existe nadie en el PSOE que esté en contra de la ley de amnistía? Yo creo que sí, mira, precisamente. Trataba y trata, porque ahí seguimos intentando precisamente aglutinar este espacio de centro donde personas de derechas y de izquierdas, pero sobre todo personas buenas y decentes que aman a su país y a su comunidad pueden expresar alto y claro lo que quieren. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando hoy aquí en esta plaza y en muchos ayuntamientos. Había convocada una protesta pacífica, pero contundente, contra lo que llaman amnistía y que en realidad, más que amnistía, es condenar, es una condena para todas las personas que hemos defendido la libertad, la legalidad, un hombre, un voto, una persona, los mismos deberes y derechos que otras. O sea, es condenar a todos los que hemos creído en la ley en España a un permanente vivir bajo la bota del independentismo. Y a sentirnos delincuentes nosotros, ¿no? Exacto. Los que defendemos la libertad. Esto, digamos, ha coincido con una desgracia terrorífica como es un terremoto en Marruecos que la última vez que miré, ahí vamos por los 1.300 muertos. Nosotros creemos que se han convocado unas manifestaciones que son legítimas para expresar la solidaridad con las víctimas del terremoto, pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, si alguien pretende es que por solidarizarnos con las víctimas del terremoto en Marruecos dejemos de protestar contra lo que nos están haciendo, o sea, contra el terremoto político que estamos padeciendo en estos momentos en Cataluña y en España, que abandonen toda la esperanza, porque aquí seguiremos peleando. La ley de amnistía, pues eso es intentar decirnos que aquí no ha pasado nada. Después de lo que hemos sufrido, sobre todo los catalanes, todos los españoles, pero sobre todo los catalanes, que no somos separatistas, lo que hemos sufrido aquí durante tantos años. Tú estuviste en Hipercor y sobreviviste a ETA. Exactamente. Soy un superviviente de ETA, de los que están blanqueando los celones que tenemos en el gobierno de España. Bueno, incluso para salir, para sobrevivir, tuviste que arrastrarte. Sí, sí, por supuesto. Tuvimos que arrastrar, igual que se están arrastrando los dirigentes actuales del gobierno, para poder seguir en la Moncloa y poder seguir en el Cuálco. Y esto creo que es absolutamente grave, es un insulto. Es un insulto no solo a los españoles, es un insulto a la inteligencia. Y es un insulto a toda Europa, que ve con estupor cómo en España sigue ocurriendo lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Porque esto no es que no ocurra en Europa, no ocurre en ningún lugar del mundo. Yo lo veo positivo. Puede ayudar a la concordia y a la convivencia en nuestro país. Se ha de hacer bien. Pero hay muchas voces socialistas. Bueno, hay voces que no lo acaban de ver. Almonia, Felipe González, Guerra. Yo hablo sobre todo del socialismo catalán. Se han hablado Montilla, ha hablado Salvador Illa. Positivamente. Porque yo creo que para Cataluña, si se hace bien, puede ser un paso adelante hacia la concordia. La amnistía, primero, no cabe en la Constitución. Y en segundo lugar, es ilegal hacer una amnistía actualmente y en democracia. Por tanto, no sé a qué viene ahora lo de la amnistía. Sí, sabemos por qué lo de la amnistía. Para darle pábulo a todos estos que dieron un golpe de estado de ocho segundos aquí en Cataluña. Yo me río mucho cuando oigo a Guerra, a Lambán, a Paje, que está muy bien lo que dicen, pero luego no hacen nada. Esto es inadmisible. Debería haber en el Partido Socialista, debería haber... No le voy a decir un golpe de estado, pero sí debería haber un puñetazo en la mesa diciendo esto es inadmisible. No se puede ni siquiera plantear. Y eso no ocurre. Lo ven todos como en los ojos. Entonces tienen que poner de forma expresa que no lo volverán a hacer. Bueno, esto sería lo ideal. Pero aunque lo dijeran, podrían volverlo a hacer. Pero yo me cuesta de imaginar que lo lleguen a decir. Pero lo único que yo creo que se tiene que conseguir es que no digan lo contrario. Y yo creo que es una medida que puede ser positiva. Es un riesgo como siempre. Como decía Salvador Illa el otro día, es una esperanza, es generosidad, pero no es ingenuidad. Ya sabemos a quién tenemos delante. Lo que tiene que hacer el Puigdemont es venir a España y que lo enjuicien. No que venga aquí bajo palio. Eso no puede ser. Eso no hay derecho a eso.